Hola hermanos, ¿cómo andan? Dios los bendiga. En el día de hoy quería compartirles una reflexión. La verdad es que el Señor vino hablando bastante a mi vida con esto hace bastante tiempo. Y creo que es algo que vivimos continuamente nosotros en nuestra vida espiritual. El hecho de un día estar súper allá buscando al Señor y el otro día ya no, tal vez nos perdimos haciendo otras cosas. Tal vez la actividad hizo que menguara nuestra intimidad. Y te recuerdo, o creo que estoy hablando con personas maduras, que comunión e intimidad no son lo mismo. Que el hecho de orar y decirle Señor buenos días y solo eso no es tener intimidad. Sino que intimidad es aquella persona que en verdad se sumerge en Dios, aparte un tiempo y dice mira, acá estamos solo vos y yo. Vamos a hablar, vamos a conversar, ¿qué tenés para decirme? Y el Señor me estuvo hablando en un versículo, que la verdad es que nunca lo había visto de esta manera. Que es Romanos 8.19 Y dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quienes son verdaderamente sus hijos. Y yo pensaba, Señor, ¿cuál es la característica o una característica que debe tener un hijo, no? Un verdadero hijo. Porque si no... O sea, hay muchos que son hijos, pero... Como que no pinchan ni cortan. ¿Viste esos hijos que vienen nada más a pedirle al papá plata? Papá necesita 100 pesos. Y se va. Y anhelo que ni vos ni yo seamos personas así. Personas que le digan, mira Señor, yo vengo delante de tu presencia para orar por tal cosa. Necesito una sanidad, necesito un milagro, necesito que me proveas. Y la verdad es que esos hijos son los hijos interesados. Pero en verdad anhelo que vos y yo podamos ser personas íntimas, amén. Personas que se sumerjan en Dios, que conozcan más de su persona. Porque en verdad, no sé vos, pero yo anhelo conocer más de mi papá. Anhelo conocer quién es el Señor. Y nada, el Señor me da esta palabra, como te decía. Y me decía, Rocío, una actitud que debe tener un hijo es la de permanecer. ¿Por qué? Cuando vos permanecés, eso indica que hay amor de por medio. Que ya no es un enamoramiento pasajero, sino que es algo... Es un amor genuino. Bueno, el hecho de decir todas las noches, todas las mañanas, decirle Señor... Sabes que hoy no era mi día, no era el mejor día. Hoy vengo bastante cansado, cansada. Pero la verdad es que Señor, quiero priorizarte a vos. Quiero priorizar tu presencia. Quiero priorizar estar en intimidad con vos. No porque quieras, Señor, algo material. Sino que quiero conocerte. Amén. Y no sé qué pasó con nuestra intimidad. No sé qué pasó con nuestra relación con el Señor. Pero es algo que debemos resolver en este tiempo, creo. En serio, habló muy fuerte a mi vida. Y fue como... Tuve que hacer un stop, reevaluarme. Y decir, bueno, ok, Señor, nuevamente comenzamos. Yo te amo y por eso voy a permanecer. Pero nada, creo, y la Biblia lo dice, ¿no? Que debemos buscar al Señor continuamente. Que debemos buscar al Señor aun cuando, mientras puedas ser hallado, ¿no? Y al Señor en este tiempo nos dio bastante... Depende de qué caso, ¿no? Pero nos dio tiempo, bastante tiempo en nuestros hogares. Para decir, ok, tenés muchas horas. No, en el día 24 horas. No sé cuántas podés dormir. Y no sé cuántas cosas tenés que hacer en el... Bastante tiempo en nuestros hogares. Para decir, ok, tenés muchas horas. No, en el día 24 horas. No sé cuántas podés dormir. Y no sé cuántas cosas tenés que hacer en el día. Pero... Creo que es importante el hecho de que volvamos nuevamente. Apartar ese tiempo para el Señor. Es como cuando apartamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Que le estamos diciendo, Señor... Mira, yo estoy haciendo esto porque vos sos importante. Porque vos sos mi prioridad. Entonces, anhelo, hermanos, que en este tiempo nuevamente recordemos eso. ¿Quién es nuestra prioridad? ¿Quién es el primero en nuestras vidas? Que reacomodemos todo. Y que nuevamente podamos decir, Señor, yo te amo. Y por eso permanezco. Señor, yo te amo. Y por eso día a día me encierro en intimidad a buscarte. Aún cuando parece que las cosas no cambian. Aún cuando parece que... No sé. Todo está mal. Aún así decir, mira, Señor... Entiendo que vos te mereces este tiempo. De mi atención. Porque sos demasiado importante para mí. Amén. Y... Nada. Esta era la palabra. Anhelo que te haya bendecido. Y... Nada. Pronto nos vemos, hermanos. Dios los bendiga. Mi corazón. ¡Adiós! Un lugar. Un lugar. Por cinco. Un lugar. Gracias.